Lo que más me gusta de Espo Oaxaca, ¿qué crees que es, Quimber? ¿Qué es? Pues los dulces. Hay de todos tipos de dulces. ¿Cuáles son los nombres más originales de los dulces? Claro que sí, tenemos los más originales son la calabaza, la naranja, fruta cristalizada y una gran variedad de botanas, así como este que es el cacahuate con ajo y chile. ¿Quieres probarlo? Mire, doña, que caso me sepa acá. Este es el cacahuate con qué? Ajo y chile de árbol. No, yo ahí sí le paso, ya con el chile de árbol ya le saco la vuelta. Dele a la niña, pero no, cacahuate, no se emocione. No, yo quiero chile. Bueno, cacahuate. Ahí está, eso es lo original, lo rico. Este, ¿cuándo se recomienda? Pues mínimo cuando estás, ¿qué será? Viendo fútbol o no sé, tomando. Crudo también aplica, ¿verdad? Sí, también. Eso está muy bueno, especialmente acá. Tenemos de todos los tipos de dulces aquí exactamente en el parque, en el parque de los niños héroes. ¿Junto a qué? ¿Junto a qué, doña Queja? Junto a la línea, aquí donde está la Casa de la Cultura, a un ladito. ¿Y también la casa? No, 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 no. Mire, ¿por qué hablas? La Casa de la Cultura. ¿Qué te había dicho yo? ¿Qué venía le diciendo usted en el camión? Todavía que le pago el camión. Que se acepte. Que se acepte, que se acepte. No voy a aceptar. Acéptese, doña Queja. Usted aprendió aceptándose, acéptese, doña Queja. Hola, soy Enriqueta Galindo y fui una tonta al traérmela en camión a Kimberly. A la chamaca. Pero bueno, ya nos vamos. ¿De qué te iba a decir? Ah, que nos vamos a ir a dónde. ¿A dónde nos vamos a ir allá? ¿A dónde nos vamos, hija? ¿A dónde nos vamos? A los OVNIs. Ah, que nos vamos a los OVNIs. Vamos a ver un encuestro. ¿Usted cree en los OVNIs, doña Queja? Mire, yo creo que no. Son los americanos que hacen experimentos. Con cosas voladoras. Yo digo, doña Queja, que sí existen, doña Queja. La niña, ¿qué opinas, tu hija? Yo opino que sí existen. Mi papá, cuando yo estaba muy chica, grabó un video y ahí sale el OVNI casi arriba de mi casa. ¿Cómo la ve, doña Queja, con la criatura? ¿Usted cree que estaba loca? Pues está más loca todavía. Oiga, me recordó a la chila, que ya ve que los OVNIs también. Oye, la chila, ¿cómo le pasaban cosas también? Me da parecida hermana del Yecho, ¿verdad? Oiga, ¿y el Yecho, a qué pasó? Pues algo, ¿qué le pasó al Yecho, a ver, muchachos? ¿Qué chocó ahora? Pero vámonos con los OVNIs, que también la gente, los compañeros y mucha gente más está opinando que si creen en los OVNIs o no creen en los OVNIs. Vamos a pedir aquí, doña Queja, vamos a pedir degustación y no compramos luego. Se abre el paquete, escoge un paquete grande, ya no lo va a poder. Hoy vamos a preguntar a la gente que si creen en los OVNIs. ¿Han visto los OVNIs? Dicen que si existen, que ya vienen por nosotros los extraterrestres. Así que vamos a preguntarle a los compañeros que si los OVNIs existen, que si los han visto o han tenido encuentros con ellos. Quiero saber si alguna vez has tenido un encuentro de tercer mundo. O sea, que si crees en los OVNIs. En los OVNIs, sí, sí creo en los OVNIs. ¿Has visto? ¿De verdad? Sí, fíjate. ¿Dónde viste uno? En la carretera, una vez iba manejando la clásica historia y de repente la luz aparece en el cielo y... ¿No ibas tomado de alguna fiesta o alguna sustancia rara? ¿Ibas bien? Me niego a contestar. Ok, mejor dime de lo OVNIs. ¿De verdad te viste así como que algo brilloso? Fíjate, no he tenido la oportunidad, pero yo soy los que andan buscando el cielo y... ¿Qué es eso de ella? Ah, es un avión. Ah, es un globo. Es un globo, entonces no... O sea, no has visto nada, pero sí crees que sí. Yo creo, yo creo, la verdad. ¿Te gustaría encontrar a Twin? Fíjate, yo creo que aquí en Televisa hay varios. Yo creo que sí, ¿verdad? Conexiones. Gracias. Por favor, dicen que tú has visto OVNIs. ¿Tú crees en los OVNIs o no? Definitivamente sí, sí creo. Mira, está tan infinito el universo que se me haría difícil creer que somos la única fuente de vida pensante en todas las galaxias que existen en el universo. No, no puedo, yo creo que no sé. ¿Te gustaría que ya salga a luz pública a otro planeta para ir al otro planeta? Sí, no me gustaría ir, pero me gustaría que ya supiéramos que tenemos... ¿Que ellos vinieran? Menos. Pero ¿sabes qué? Sería una buena opción que si luego acabamos con este planeta, que espero, no sé, pronto, tener la opción de que después nos podamos ir a otro lugar para seguir sobreviviendo, ¿no? De que te marque, ¿dónde estás? Ya no vivo en el mundo, ya no, no, ahora estoy en Marte. Te fui... Ay, entonces te cuelgo porque me va a salir bien caro. Me va a salir bien caro. Nada, va, va. Es larga distancia universal. Entonces, definitivamente sí crees que sí hay. No, estoy segura que sí, debe de haber, por supuesto que sí. Yo digo que también. Maribel, hay gente que dice que sí existen los ovnis, ¿tú qué crees? ¿Que sí o que no? Ay, yo tengo mis dudas, fíjate. No puedo decir que no existen, a lo mejor y sí porque el universo, los planetas y todo lo que nos falta por saber pudiera ser. Lo que no creo es que nos hayan visitado, o sea, esos videos que de repente que se ven... ¿Que lo vi, que me llevó? Que los caquillos, que en los campos, que lo inexplicable, pues algo, algo tiene que tener de explicación, pero no creo que porque ya nos estén visitando. Que ya llegaron por mí, que me llevó, eso no. No, la verdad no me la creo. No existen, dice Maribel que no existen. No existen, inventen. Ahí está. Yo creía que sí, pero yo digo que también. Sofía, ¿tú crees que existen los ovnis o que no existen? Ay, no sé. Realmente no me ha tocado verlos, pero sí he sentido que en la noche de repente me jalan las patitas. A lo mejor, ya ves que cuando uno era niño decían que había duendes. Así es. Pero yo creo que ahora es cuando la tecnología en ese ovni. Sí, ahora sí, si se porta mal el chamaquito del niño, de ahí se te va a aparecer un ovni. Se te va a aparecer un ovni. Entonces yo creo que sí, ha de ver que como que llegan o algo así, como que sientes presencias. Sí, y vas cuando uno está solita. Así es, sientes como que, dices, esto es un ovni, esto es un ovni, se me metió un ovni. Sí, ¿verdad? A mí no se me ha metido. Siento que me ha tocado. Pero sí la jaladera de patas. ¿Es cierto que tú eres de las que sí crees en los ovnis o no crees? Yo sí creo, no quiero que se me parezca nunca uno, no me interesa verlos ni tener contacto con ellos, pero creo que existe vida en otros planetas. ¿Cómo te imaginas que son los de los otros planetas? Más feos que nosotros, ¿verdad? Sí, así como, el real como las películas, como los últimos que han salido, así como que medio jorobaditos, así flacos y pálidos, así. Como que están anoréxicos de unos lados, inflados de otros. Pues es que luego dice que esos seres bien inteligentes ya no necesitan ni comer y pues menos grasa. Yo no quiero estar en el Facebook computarizado. Photoshop integrado. Integrado los mendigos y todo por eso. Y eso sí, mucha cirugía, porque yo he visto unos con ojos rasgados así. Ay, divino, serio. Mucho botox, brillosos. Jenny, invitamos a los que no tienen número que se registren con acceso. Sí, sí, sepan que ya tenemos el cartel de la diva de la banda o el cartel de Jenny Rivera, el ejército de Jenny Rivera o J-Unit. Somos, como dicen que soy traficante, pues hice mi propio cartel de fanáticos. Entonces, yo soy la J-1, J de Jenny. Ah, ok. Mi manager es J-1 y de ahí los fanáticos se fueron añadiendo J-2, J-3, ahorita vamos como en J-400. Entonces, tenemos el cartel más grande en este momento. Y el cartel de nosotros, pues, no solamente defienden al artista, sino que el cartel también hace, hacemos cadena de oración, hacemos donativos, ayudamos a las familias necesitadas en Twitter. Hacemos un gran perdón positivo. Este, únanse al cartel de la diva de la banda. Este video es exclusivo para los fans de Twitter de Jenny, para que, ahí están los consejos, busquen Aserio, ¿no? Claro, Aserio from Jenny. Ahí pueden pedir su número para que sean un soldado o soldada de Jenny Rivera. Después rifas algo y el número ganador, que se gane algo. Vamos a rifarte a ti. No, no. Tú vas a rifar, tú vas a rifar. La maruca no se rifa. La maruca se regala sola. Muy bien. Ya sabe, mi hijo, búsquele chiquitito. Hablemos claro, por favor, hablemos claro. Aprovechemos, este es el mejor momento. No más que sea como los civilizados. Y no empecemos como el gato y como el perro. Estás a gusto, está bien, y yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra sea de amarte por completo. ¿Por qué me empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le escalas? Quizás bien dices que te quiera más que yo Quizás te hagas feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué me empacas y le buscas y le buscas y le buscas y le buscas en volver? ¡Y ya sabes, hijo! No estás a gusto, está bien Y yo no acepté ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás alguien dice que me quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad sé que te va a ser bonito Si no es así nomás no piensas en volver Te invitamos a ser parte De la red social más divertida de Mexicali Síguenos a través de Twitter La Maruja TV Dale me gusta en nuestro Facebook La Maruja TV La Maruja TV La Maruja TV Y visita nuestro canal de YouTube La Maruja TV La Maruja TV La Maruja TV Estamos en cualquier parte del mundo Con la información más divertida De tu interés La Maruja TV 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 La Maruja TV